Con la manita estrozada, ahora una sección para mí, tú no estás en ella. Venga, yo me voy, venga, yo me voy. Yo me voy. Ha venido el maestro Alberto Miras a ayudarme porque... Alberto, ¿cómo estás, hijo? Hoy hemos hecho... Hoy hemos hecho una sección en honor a ti. En honor a mí. En honor a ti. Normalmente esta sección tiene otro nombre, pero rememorando aquellos tiempos de Quédate con la Copla, que nos encantaba a todos verte ahí en el papel de entrevistadora de tan grandísimos artistas. Si tú no habías nacido. No, pero hija, ¿los vídeos quedarán para la historia? Con tu pelito aquí, monísima, con cinco la orejita descubierta, preciosa. Sí. Entonces, te ríes. Tu pelito por aquí, la orejita descubierta. Me acuerdo, monísima. Unos trajecitos de chaqueta, así, ella. Total, que entonces le hemos cambiado el nombre y hoy se va a llamar Las Coplas de Consuelo. Las Coplas de Consuelo, que además van a parecer cinco siluetas, ¿no? De sus cinco... De su top cinco. Top five, eso. Entonces, gente que ha sido especial para ella, ha elegido cinco y las vamos a ir apelando. Pero quiero decir que sean las cinco, ¿qué decir? No. En la Copla hay mucha gente muy valiosa. Te habrá faltado muchísima gente. Pero es un poco recorrido sentimental. Claro, vale. Tengo algún mimbre con ellos. Vamos a empezar por el quinto, ¿no? Por el quinto, del cinco al uno, van a aparecer aquí las siluetas de las cinco personas que has elegido. La número cinco, cuéntanos. Apareció esta malagueña y de repente con su gorguillo pasó algo. Todo el mundo quieto, parado. Nadie abrió la boca porque es que es alucinante como esta mujer, esta malagueña hizo de lo más difícil, lo más difícil la cosa más fácil. Para ella, claro. Diana Navarro. Ay, Consuelo, tío. Qué cosa, qué mujer. Diana Navarro. Qué mujer. Qué voz más clara. Vimos aquí, vino de una noche a acompañarnos y nos cantó. Sí, estuvo aquí también, sí. ¿Y cuándo la conociste, Consuelo, en aquel programa? Bueno, es que ella vino a Senderos de Gloria. Vino, cantó y todos nos quedamos paralizados. Yo la oí y digo, ¿de dónde ha salido esta mujer? Entonces me acerco a mí y que yo quiero ser artista. Que yo quiero ser artista. Que yo desde que nací quiero ser artista. Que yo le cantaba a la Virgen del Carmen, a la patrona de los marineros, que yo iba a todas las peñas, sabía si por haber que me recor... Fíjate, iba con un carrito de la compra, con su bata allí metida, con un cacharrito de mini disc de eso, fíjate la pobre, y su micrófono, sí, sí, sí. Y ella cantaba las peñas, para allá, para acá, para allá. Y yo le dije, digo, hija, pues tú eres una voz que no te preocupes, que tú triunfar vas a triunfar, porque es imposible que con esa voz no triunfes. Volvió a cantar a Senderos de Gloria. Y de repente, ay, que quiero ser artista, que quiero ser artista. Le dije, si tú ya eres artista, Dios más, te voy a representar yo. Yo te voy a llevar. Vamos a buscar las televisiones, yo no sé cuánto, pero espérate un poquito, porque yo estaba con la radio, con la tele, no me daba el cuerpo para más. Dije, mira, esta temporadita tonta que soy, porque, claro, una artistaza común, ya no se puede dejar libre. ¿Qué pasó? No lo tenía que haber dejado capaz. Que me llamó y me dice, Consuelo, mira, me han llamado, que me dan un contrato y que puedo grabar un disco. Le dije, de cabeza, vamos, pero de cabeza. Pues ahí fue. Primer disco, artista revelación, que era alucinante. Se llevó el onda, se estuvo, bueno, bueno, bueno. Es alucinante. Yo recuerdo la primera vez que la escuché. A que te dejó impresionada. Tú fíjate que a mí se me va hasta la voz. O sea, de verdad que recuerdo ese momento como que yo no respiraba. Y Laura nos la va a... Yo la voy a intentar recordar porque además ella estaría en el top 5, yo creo, de cualquiera y es que tiene una versatilidad tan grande que hace flamenco, hace saeta. Se hace de todo. Mira, yo creo que tú puedes hacer si te parece bien. Claro, yo tampoco quiero aquí... No, yo es que he venido aquí hoy para complacerte sola y exclusivamente te lo he dicho. Oye, mona, por favor. Es que el primer gran éxito de ella, el lanzamiento, como hizo así... El Logrami, artista revelación, no vi nada. Fue sola. ¿Tú cantabías un poquito de sola? Pues claro. El amor tiene una verga... El amor tiene una barca... que me lleva... que me lleva... y hasta el dolor... Sola... Sola... Sola con mis penas... Sola, triste y sola... Sola, sola con mis penas... Sola, sola con mis penas... Sola, sola con mis penas... Sola, triste y sola... Sola, sola con mis penas... Sola, sola, sola... Sola, sola, sola... Sola, sola, sola... Sola, sola... Sola, sola... ¡Madre de Dios! Es muy difícil cantar... Lo de los toques no se le da bien... pero aquí... Yo no la aguanto cantando... Aquí te pega un recordón... Yo no te aguanto, ¿eh? ¡Qué gracia! Yo esto no lo aguanto... Es muy complicado cantar... este tipo de canciones... que están tan identificadas... con un artista... Ay, por Dios... Ni falta que hace... porque tú tienes tu voz, tu manera... Bueno, mira... Lo he hecho a mí humilde forma... y eso siempre... ¿Vamos al siguiente? Venga... Vamos al cuarto... Venga, vamos al cuarto... Cuéntanos... ¿Quién es tu... tu cuarto de la lista? Pues mira... 70 años... recorriendo... los escenarios... los teatros más grandes... del mundo... 70 años... Yo creo que se puede decir... que es... el... el cantante... que... más recurrido ha tenido... Es decir... él empezó con discos de pizarra... con la... con la maquinita... cantaora... que llamada... y vela... para que funcionara... y terminó con... con el digital... con los máster... alucinante... más de 700 cantes... tenía... Ay... que se me hace un nudo... que no puedo... yo creo que no voy a poder seguir... Ay... ay... mi Juanito... Valderrama... por Dios... Yo creo que ahora mismo... hay una canción... de Juanito Valderrama... que... yo creo... su... su canción estrella... si no... una de las más importantes... y en la situación... en que se encuentra... ahora mismo Europa... además de... recordarnos mucho... a los abuelitos... que tuvieron que emigrar... pues ahora... desgraciadamente... también esto está pasando... en el mundo... y vamos a mandarle... todo nuestro amor... a través de la música... que esto siempre es positivo... El emigrante... Cuando salí... de mi tierra... y volví la cara llorando... porque es lo que más quería... atrás... me lo iba dejando... llevaba por... compañera... y a mi Virgen de San Gil... un recuerdo... y una pena... y un rosario... de morfín... y... 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 ¡Qué maravilla! Te mando esta canción, ¿verdad? Es que, Consuelo, esta mujer te lleva donde le da la gana, cuando le da la gana, o sea, es una cosa... Es impresionante. Consuelo, ¿cuál era tu relación con Juan Valderrama? Pues mira, yo, claro, como yo tiraba para mi tierra, pues cada vez que tenía oportunidad, entrevistaba en la radio, en la tele, a todos los que para mí eran importantes y habían significado algo en mi vida, ¿no? Y se estableció una relación muy bonita entre los dos. Yo cuando lo veía, yo le tenía un gran cariño, y yo creo que él a mí también. Y, por ejemplo, cuando hablaba de este tema, él me confesó a mí y dice, vamos a ver yo este tema, que lo empecé así como así, con el estribillo, porque el niño Ricardo le hizo un guiño y dijo, no me pierdas eso, no me pierda eso, Ricardo. Entonces resulta que lo terminó en Tánger. Y a mí él me decía que, claro, estábamos hablando de migrantes, entonces no había migrantes, eran exiliados, claro, habían salido de la guerra. Y dice, allí la terminé, porque viendo el sentimiento de esos españoles, cómo habían dejado su tierra, habían tenido que abandonar todo, y tenerla tan lejos, dice, me achuchaban, me tal, dice, allí mismo, en Tánger la terminé. Esa noche, viendo los lloros de los españoles que habían tenido que salir de su tierra y dejarlo todo atrás, la terminé. Qué historia. No sabía yo eso. Es muy emocionante esta canción. Y hoy, ¿verdad? También. ¿Hoy te acuerdas de...? Ahora, claro. Es que es una pena, pero lleva de moda mucho tiempo esta canción. Pero bueno, vamos a continuar. Es que ahora viene un momentazo que me encanta y estoy loca por la tercera persona. ¿Quién es la tercera persona que yo creo que a mí me va a enloquecer? Tengo esa cosa. Era mucho. ¿Cómo? Mucho, mucho. Es que yo, de verdad, que es que yo con ella no sé qué decir. Porque es que a mí se me va el alma con ella. No la podía aguantar cantando, no la podía aguantar como persona. Para mí era una mujer con una fuerza, una garra y un todo. Todo, Bertín. Porque es que lo tenía todo. Ay, de mi Rocío. Ay, mi Rocío. Rocío Jurado. Ay, Dios mío. Aquí está ella. Ay, mi Rocío. Increíble. Ay, mi Rocío. Era muy especial también detrás del escenario. Era muy especial. Yo tengo una... Yo también igual con ella, ¿no? Siempre iba. Haga lo mismo, que yo tuviera un programa solo para Madrid, que tuviera un programa nacional, que tuviera... Yo la llamaba y Rocío venía. Siempre. Además, yo tengo con ella... Tengo que agradecerle algo muy grande. Yo cuando tuve que dejar la tele por el tema del maquillaje, porque me daba alergia, tuve que retirarme, ella tenía muchos problemas de alergia, Rocío. Muchos. Y a veces salía con la cara muy hinchadita. Ella no... La mujer no decía nada, pero lo pasaba mal. Y entonces, cuando yo tuve la alergia, que tuve que dejar el programa, ella vino a un programa de radio y me dijo, mira, Consuelo, yo tengo la solución. Tú no sufra, hija mía, que yo tengo el mismo problema que tú. Y a mí me la han solucionado en Miami. Así que como me vi a Miami, tú te vienes conmigo y a ti te arreglan el tema de la alergia. Yo en aquel momento tenía un lío de radio, de televisión, de no sé cuánto. Pero estaba muy pendiente, muy pendiente, muy pendiente. ¿Te entendió también que viviste con ella un momento muy tierno? Ay... Mientras ella hacía la grabación de algo. Mira, era el año 86, yo estaba priñadita. Estaba con mi tripilla así, de pocos meses, estaba como de tres meses o así. Y en el programa de Hermida, Hermida me mandó en la radio. Hablo de la radio. Me mandó y me dice, mira, Eva va a grabar Rocío el videoclip en el castillo de Manzana, que me parece que fue. Vete para allá. Y el programa hoy, pues desde allí yo te voy dando paso, tú no sé cuánto. Estuve toda la mañana con ella grabando. Y cada vez que, por lo que sea, interrumpían, venía, me tocaba la barriquilla y decía, ¡ay, qué suerte me estás dando, pues solito! ¡Ay, qué suerte me están dando! Y yo en ese momento lo tengo ahí muy... Porque me dio mucho calor, me dio mucha fuerza, me inspiró mucha ternura. Era muy grande. Era muy grande. Mira, el tema... ¿Sabes cuál era el videoclip que está? Como tú has dicho, que me vas a seguir en todo lo que yo te pida. Yo a eso estoy. Era y es. Vamos a revivirlo. Venga, esa paloma brava, por favor. Tú piensas que yo soy una paloma Dichosa de picar entre tus manos El pan que pones cuando se te antoja Y que a veces se te antoja de año en año Y tú crees que soy de piedra O yo soy de nieve Que no deseo los besos de tu boca Y yo soy cracka en el amor Soy indiferente Y por eso tú me das Tan poquita cosa Y yo no soy Como cracka yo soy Ay, que soy Que soy Para la alma brava Y para Saciar mi sed Toda la lluvia no basta Y yo no soy Como creer que yo soy Ay, que soy Ya soy Para la alma brava Y para Saciar mi sed Toda la lluvia Toda la lluvia no basta Mira, yo no puedo con esa mujer, ¿eh? No puedo Ay, que atachero No, 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 con eso Me supera Esa es la ciudad Muchas gracias Pero tú sabes Lo que me estás haciendo a mí Vamos a tiempo Con Diana Navarro perdís un artista Todavía esto lo podemos retomar No, no, no Estamos a tiempo No, 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 no Es que ahora no pierdo la oportunidad Claro, podemos hacer aquí un equipo Pero mi cariño y mi cariña Vienen conmigo a todo lo que yo cante Lo digo Bertín El cocinero cocinero Lo cantaba él ¿Lo cantaba quién? Cocinero cocinero En fin En los 50, desde luego como él No había nadie O sea, era Estaba ahí La radio fue su gran aliada Porque se oía a todas En todas horas Los discos dedicados eran los suyos Era Y qué guapo, por favor Qué fuerza Qué rizos Qué ojos negros Qué sabiduría Mi Antonio, por favor Mi Antonio Molina Esto sí que me toca Yo escucho Antonio Molina Y claro que automáticamente Nos vamos a una canción Sí, ya lo sé ¿Verdad? Hombre ¿La hacemos? Venga Vamos a ver Con el pico y los tal Nos ha dejado un gran legado musical Y yo creo que tiene canciones Que serán himnos ya para siempre Venga Así que vamos con Soy minero Soy minero Y templé mi corazón Con pico y barrena Soy minero Y con caña, vino y ron Yo me quito las penas Soy barrenero Porque a mí nada me espanta Y solo quiero el sonido Doy una taranta Compañero Dale al marro pa' cantar Mientras garbillo Y al compadre Al marro quiero Repetirle al mundo entero Yo soy minero 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 Da igual lo que coma Da igual Da igual Da igual Da igual Madre mía Pues mira, yo Antonio sí que Lo adoraba Lo adoraba Era un ser tan Es que era muy Todo el mundo lo dice Pero es que es verdad Que era muy bueno Era una persona buena En el buen sentido de la palabra Bueno, es que Daba gusto Rezumaba Estabas con él Era una ternura A mí me concedió La que fue su última entrevista Yo estaba en El tan contento La mañana Que dirigía en Antena 3 Y Sabía que estaba ya muy malito Porque Todo eso Ese sostenido Que hacía él Le costó muy caro Claro Me costó Pues eso La fibrosis Que se lo llevo por delante Y yo le dediqué Una semana En el programa Todos los días Una hora A Antonio Molina Porque me parecía Que se lo merecía Entonces El primer día Fueron sus amigos El segundo día Repasamos Su cine Las películas Que había hecho El tercer día Fueron los hijos El cuarto día Fueron los nietos Con los hijos Y el quinto día Fue la pareja Fue él Con su mujer Que era adorable Y Fue tan bonito Fue tan bonito Aparte de que Se le pudo dar El cariño Que él merecía Porque ya no es La audiencia Que el programa tuvo Es que la tuvo por él Para él Y por él Entonces Aquello fue para mí Una auténtica maravilla Una maravilla Lo recordaré siempre Siempre Muy bonito Vamos a desinhibirnos Y le ponemos el bronce A esta cosa tan preciosa Que estoy viendo ya La gente con la emoción Vamos a otra cosa Preciosa también Nuestro número uno De consuelo ¿Quién es? Bueno mi número uno Que es para mí especial Hoy, hoy, hoy Hoy, mi niño No quiero Es que claro Yo son emociones Que llevo ahí Que no las puedo Y son bonitas Es que no las puedo Mira por ejemplo Bertín Ante Con la copla No se emocionaba Porque no se había dado cuenta Lo mucho que le gustaba Entonces ahora No puede escuchar una copla Sin ponerse a llorar Bueno yo antes Voy a decir quién era Porque es alguien Es alguien que hizo algo Por la copla Yo creo que le abrió la copla A quien hasta ese momento No había entrado en ella Porque no la conocía Y hubo toda una generación De gente que no había oído copla Que se enganchó con él Por su forma tan especial De hacer la copla Yo creo que eso Sí se lo debemos a él Y el amor que tenía Infinita Andalucía Y a la copla Carlos Cano Carlos Cano Qué grande Carlos Me encantaba Cuando decía Que era Andaluz A seca No, no, él Pero también dijo algo Mira, pinta en pie Pues mira Yo también me voy a poner de pie Que eres el lindo Era muy grande Yo no lo conocí No lo conociste Pues mira Yo la imagen que tengo de él Poquito antes de morirse Además Poquito antes Es desde la puerta De la emisora Donde yo trabajaba entonces En la de Z Radio En la puerta Ya me había despedido Y de repente Dice Consuelo Digo, ¿qué? Dice Te voy a mandar un disco Que te va a encantar Y digo así Dice Los niños cantores de Cuba Te van a encantar Y digo Venga Pues mándamelo Y ya me lo mandó Pero ya Ya no pude hablar con él De ese disco Porque además Antes de morir Al representante Que luego me lo dijo Lo primero que le Ya estaba el pobre Que yo creo que De lo último que pensó Era un disco benéfico Y preguntó ¿Cómo va el disco? ¿Cómo van las ventas del disco? Ese era Carlos Pero hay un tema Ahora sí que más le ha faltado Mira Hay un tema que a mí me emociona Porque es una preciosidad La letra de Antonio Burgos Porque tenían ganas De hacer algo juntos siempre Carlos le decía Antonio a ver si escribes algo Que yo tengo muchas ganas De hacer algo contigo Y Antonio escribió Los dos habían estado En La Habana Pero por separado Y los dos habían tenido Las mismas vivencias Habían vuelto Con los ojos llenos de Cádiz Y entonces Dijeron Hay que Hay que hacer esto Entonces Escribió Antonio Burgos La maravillosa letra Vio un día En las habaneras De Torrevieja Que en Torrevieja Se aceptó los años Un concurso de habaneras Porque sabía Qué ritmo ponerle Entonces ahí se dio cuenta Antonio Que el ritmo Iba a ser una habanera Se lo contó a Carlos Se fueron Al coto de Doñana Y en el coto de Doñana En Matalascañas En una hora Carlos Cano Le puso música A esa maravillosa Me has dicho Que por mí Lo haces todo ¿No? Sí Habaneras de Cádiz Por favor Desde que estuve Niña en La Habana No se me puede olvidar Tanto caí Ante mi ventana Tacita lejana Aquella mañana Boca Allí le llaman El malecón Había coches de caballo Era por mayo Sonaban por la Alameda Por puerta a tierra Y me traían Ay tierra mía Desde mi caí El mismo son El son de los puertos Dulzor de guayaba Calabaza huerto Aún pregunto ¿Quién me lo cantaba? Tengo una moneda Y el otro en Andalucía No te he visto ya aquí Tierra mía Más cerca que la mañana Que apareció en mi ventana De La Habana colonial Toca y la catedral La viña y el mentillero Y verán que no es aero Si al cantar la vanera Repito La Habana Esca y con banda grita Calabaza huerto Y verán que no es aero Si al cantar la vanera Repito La Habana Esca y con banda grita Calabaza huerto Madre de mi vida Madre de mi vida Madre de mi vida Por todo lo que me habéis hecho sentir Muchas gracias Hoy por favor Que momento más bueno Muchas gracias Gracias chicos a todos Gracias a su suelo Por haber venido Por favor Gracias a vosotros Gracias a todos Hasta la semana que viene ¡Qué divertido es esto! ¡Gracias! ¡Gracias!